Esta vez, si lo encuentro le voy a explicar Que no hay momento en que se salga de mis pensamientos Esta vez, no voy a dejar escapar Porque no duermo pensando en lo que podrá pasar Si la llego a encontrar, leeré que mi amor es tuyo Y mi corazón no puede más, que no hay más que pensar Es el amor de mi vida y que la quiero amar Y si supiera cuánto de ella estoy enamorado Que me la paso soñando con sus besos y con sus abrazos Si supiera el tiempo que he esperado este momento De decirle que la quiero Si la encuentro, le voy a decir Si la llego a encontrar, leeré que mi amor es tuyo Y mi corazón no puede más, que no hay más que pensar Es el amor de mi vida y que la quiero amar Y si supiera cuánto de ella estoy enamorado Que me la paso soñando con sus besos y con sus abrazos Si supiera el tiempo que he esperado este momento De decirle que la quiero Si la encuentro, le voy a decir El amor de mi vida y que la quiero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En el norte de mi cama En lo que odio y en lo que amo Aunque nadie lo ha notado Te lo juro, tú me faltas Esperando mi regreso En tu foto que me envía Revolviéndome la vida Para respirar Me faltas, me faltas Me faltas Me faltas tú y todo tu amor Tu aliento y mi respiración Me faltas, me faltas Me faltas tú y todo tu amor Lo aliento en mi respiración Te acabo de fuerte Mi corazón No te olvidas Hoy me duele tu adiós Me persiguen recuerdos Me atormenta el dolor Mi corazón Mi corazón No te olvidas Y no vive sin ti Me hubo la tristeza Lo cuando fondo está Mi corazón Tengo miedo No sé qué hacer No sé si pueda olvidarte No, no sé Tengo miedo Y no sé perder Esta vida de infierno Que me va a enloquecer Que me va a enloquecer Tengo miedo ¡Casi vuelto! Mi corazón Mi corazón No te olvidas Y no vive Sin ti Me hubo la tristeza Lo cuando fondo está Mi corazón Tengo miedo No sé qué hacer No sé si pueda olvidarte No, no sé Tengo miedo Y no sé perder Esta vida de infierno Que me va a enloquecer Que me va a enloquecer Tengo miedo No, 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 no. Noche o día, pienso en verte, en estar contigo, quererte, y decirte, lo que siento, regalarte el corazón, pero ya tienes dueño, me das solo unas horas, cuando él está contigo, me ilusionas, no llegas, el momento de decirlo solo a mí, yo otra vez nada tengo, se va volando el tiempo y con él mi felicidad, también se va, sin cambio el esperar que tengas tiempo se vuelve una eternidad, y aunque al cielo no debo pedirlo, no, 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 no Y este es igual. ¡Ándale! Se va volando el tiempo y con la intensidad también se va. Sin cambio en esperar que tengas tiempo se vuelve una eternidad. Que aunque al cielo no debo pedirlo. Quisiera ser él para tenerte casi todo estampo junto a mí. Para no soñar que estás con él y así vivo y feliz. Parecer que andarme en tu cama abrazado a ti. Por eso mismo yo quisiera ser él. Aunque no engañes pero nunca lo vas a negar. Mi tristeza dijo un día va creciendo más. No volveré a quedarme solo y sin dudar te quedarás con él. Quisiera ser él para tenerte casi todo el tiempo junto a mí. Para no soñar que estás con él y así vivo y feliz. Parecer que andarme en tu cama abrazado a ti. Por eso mismo yo quisiera ser él. Aunque no engañes pero nunca lo vas a negar. Mi tristeza dijo un día va creciendo más. No volveré a quedarme solo y sin dudar te quedarás con él. No volveré a quedarme solo y sin dudar te quedarás con él. No sé cómo crees en un momento Podría hacerte daño Aléjate Huye en cuanto puedas de mi mundo de mentiras y engaños Olvídame Reconozco esa mirada y sé que te estás enamorando No te engañes más Porque yo nunca he sabido amar y tú no serías en vano Olvídame Una promesa no tendría sentido de mi parte Aléjate Porque te recuerdo que el tiempo se agota y puedo lastimarte Créeme, aunque intente no podría entender el amor como tú Si no me olvidas que una vez te advierto Que no estoy hecho para ti Si no renuncias a los juramentos Nunca podré hacerte feliz Si no me olvidas y ahora terminamos Sabrás muy bien lo que es sufrir Si no te vas de mi tarde o temprano Te vas a arrepentir Desigual Desigual Si no me olvidas que intente no podría entender el amor como tú Si no me olvidas que una vez te advierto No estoy hecho para ti No estoy hecho para ti Si no renuncias a los juramentos Nunca podré hacerte feliz Nunca podré hacerte feliz Si no me olvidas y ahora terminamos Sabrás muy bien lo que es sufrir Si no te vas de mi tarde o temprano Te vas a arrepentir Amiga, ayer dije que te amo y me arrepiento Amiga, ayer dije que te amo y me arrepiento Sé que lastimaré tus sentimientos Pero el amor por ella es tan grande y no la olvido ni un momento Juro que lo hago por ahorrar tu sufrimiento Mejor es no dejar pasar el tiempo Y si hoy puedo evitarlo Es preciso que lo hablemos El amor por ella es mi externa rosa Es más que su adiós que duele y que destroza Más que la razón que me incita a olvidarte Y es más que la fe que me ayuda a esperarle Sé que en la oscura prometí mil cosas Pero también fueron demasiadas copas Esa no es excusa para disculparme Pero te suplico puedes perdonarme Y que olvides todo lo que ayer vivimos Seamos como antes, simplemente amigos No quiero dañarte prometiendo estrellas Si de mí no sabes que amor por ella Sobran palabras para decirte lo que siento Mejor es hacer hoy un asco abierto Es sembrar ilusiones que después traigan tormento El amor por ella es más que su recuerdo Es la voz de Dios cada vez que despierto Es necesidad de hacer vivir el alma Es prisa y paciencia y es tormenta y calma Ella me juro que por mí volvería Sabes que vendrá y es tu mejor amiga Esa no es excusa para disculparme Pero te suplico puedes perdonarme Y que olvides todo lo que ayer vivimos Seamos como antes, simplemente amigos No quiero dañarte prometiendo estrellas Si de mí no sale este amor por ella ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Antes de que salgamos dañados Nos tenemos que decir adiós Antes que se vaya de las manos Y no pueda causar más Antes de que ya no tenga miedo Y que no me importe estar sin ti No hallaremos un mejor momento Aún tenemos tiempo de partir Vete Antes de que me arrepiente Y ya no pueda existirte Antes que mi corazón y alma Te lo griten Y me muera en el intento de olvidar tu amor Vete Salte de mi vida antes que más te necesite Vete ahora mismo antes que eso se amas Te lo griten Vete aunque nunca salgas de mi corazón Antes de que ya no tenga miedo Y que no me importa estar sin ti No hallaremos un mejor momento Aún tenemos tiempo de partir Vete Vete Antes de que me arrepiente Y ya no pueda existirte Antes de que mi corazón y alma Te lo griten Y me muera en el intento de olvidar tu amor Vete 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 Salte de mi vida antes que más te necesite Vete ahora mismo antes que eso se amas Vete Vete aunque nunca salgas de mi corazón Vete 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 Ya no preguntes por mí, sigo vivo Y si muero yo te juro, no será por ti De regresar no hay que hablar, ni de broma Yo si te pudo olvidar, no hay heridas que curar No hay rencor, el dolor se me escapó, se salió de mi alma Yo no miento y aunque hoy lo dudes, aquí nadie te extraña Fierdete, donde no vuelva a verte Evítame la pena de volver a mirarte y decir que te aleje Solo fierdete, donde nunca te encuentre Ya no pierdas tu tiempo, no preguntes si sabes que por ti nada siento Fierdete No hay rencor, tu amor se me escapó, se salió de mi alma Yo no miento y aunque hoy lo dudes, aquí nadie te extraña Fierdete, donde no vuelva a verte Evítame la pena de volver a mirarte y decir que te aleje Solo fierdete, donde nunca te encuentre Ya no pierdas tu tiempo, no preguntes si sabes que por ti nada siento Fierdete, espúmate, lárgate, evapórate, auséntrate y olvídame Fierdete 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 No estaba escrito Llego de pronto y caí Con solo un beso me perdí No es traición Yo no te miento Me está matando esto que siento La culpa me queda por otro No puede que esta decisión Me lleves al infierno Puede pero como escondo Que yo no te quiero Ódíame No llores porque yo no me lo merezco Deseame todo lo peor Que yo lo entiendo Puedes hasta desear mi muerte Y maldecir el conocerme Ódíame Para olvidarme por favor No pierdas tiempo No juro jamás aparecerme Ya me voy muerto Soy de lo peor de ti Me alejo ¿A qué me quedo si amor para ti? No tengo No tengo No tengo No tengo ¿A qué me quedo si amor para ti? No tengo Desigual Ódíame No llores porque yo no me lo merezco No llores porque yo no me lo merezco Juro jamás aparecerme, dame por muerto Soy de lo peor de ti, me alejo ¿A qué me quedo ese amor para ti? No tengo, no tengo ¿A qué me quedo ese amor para ti? No tengo ¿A qué me quedo ese amor? Extraño los segundos, los minutos y las horas Los días, las semanas, los meses y los años Y si te queda duda y te pregunta si te espero De tanto que te extraño existes 30 de febrero Si veo mil recuerdos como peces en el mar Intento acomodarlos y no se dejan tocar Y yo no sé si un día tengas tiempo para entenderlo Te pienso como si alguien me pagara por hacerlo Ay no, yo no quiero estar así Yo quisiera ser feliz Que estuvieras a mi lado Y tú, ¿cómo duermes tú sin mí? ¿Cómo puedes ser feliz? Si tú sabes que te amo Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve que te necesito y duele Vuelve, cada vez que no te tengo enfrente Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve que te necesito y duele Cada vez que no te tengo enfrente Vuelve, ahí vuelve Corré todas tus fotos de perfil lo que he dolido Trazándolo a acordarme de lo mucho que te quiero Procuro no mirarme en el espejo tan seguido Porque mis ojos dicen que si no vuelves me muero Que llegan los domingos a las cinco de la tarde Siempre tan puntual esta maldita depresión La voluntad no me deja llamar para contarte Que desde que te fuiste no me siento el corazón Ay no, yo no quiero estar así Yo quisiera ser feliz Que estuvieras a mi lado Ey tú, ¿cómo duermes tú sin mí? ¿Cómo puedes ser feliz? Si tú sabes que te amo Vuelve, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve que te necesito y duele Cada vez que no te tengo enfrente Vuelve, vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve que te necesito y duele Cada vez que no te tengo enfrente Pa' que me dio Dios la vida Si no la comparto contigo Me sobrarán muchos días Si tú no regresas conmigo Ay, vuelve Hace tiempo que te amo Y no sé cómo decirlo Tú pareces monotar Y me tratas como un amigo ¿Por qué no de ti una señal Un gesto que me diga Que tú sientes igual amor por mí Que anhelas mis caricias No sé cómo decir Que sin ti no tengo vida Hace tiempo que te amo Pero nunca me decido Tengo miedo a tu rechazo A no ser correspondido ¿Por qué no de ti una señal Un gesto que me diga? Pero tú sientes igual amor por mí Que anhelas mis caricias No sé cómo decir Que sin ti no tengo vida ¿Por qué no de ti una señal? 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 Que tú sientes igual amor por mí Hasta enloquecer Y si de repente tú sientes igual Hazle una señal Y te lo diré El otra vez con sus amigos se irá En busca de una aventura pasajera Te va a dejar muy sola Sin pensar que a ti también Tu amor secreto te espera Voy a llevarte para el mismo lugar Donde te vi Apenas hace una semana Voy a demostrarte que soy mejor Pues si te quito las ganas Seguramente vamos a platicar Y tú te pensaste que vas a olvidar Te daré un beso y una cosa Con otras cabalas en mi cama Y voy a darte todo lo que me pidas Voy a cumplirte todas tus fantasías Pero eso amarte amor secreto a escondidas Todo lo que me pidas Todo lo que me digas Y al terminar tiras de nuevo a tu casa Un poco nerviosa pero no arrepentida De tu esperada para volver a vernos La próxima semana La próxima semana Y ya lo sabes chiquilla Que soy bien igualado Directamente desde Guatamorio Mi vida Mi vida te me escapa de las manos Al pensar Que tienes a alguien más Recuerda lo que a ti yo te decía Que si volvías Que si volvías No tendría compasión Que te dejaría llorando sola con tu error Aunque me suplicara no sentir perdón Aunque tú me grites en mi corazón Eso es lo que mereces Por tu presión Y te quedarás llorando sola con tu error Buscando por qué Ahora tu gran falleo Y dile tu orgullo Tiene el valor Tiene el porqué A tu corazón A tu corazón Luz, el valor Te deseo todo lo mejor Aunque ya no estás conmigo Fuiste buena para amarme Pero para despreciarme Fuiste mucho mejor Te declaro un buen perdedor Pero al final salí ganando Tú ya tienes un amor Pero cuando te enteraste Que también ya tengo el mío Empezaste a llamarme Como nunca lo hiciste Dices que ya lo pensaste Y que nunca me olvidaste Y que quieres regresar Lamento pero ya es muy tarde Nunca usaste que esto fuera así Y por favor ya no me llames Que estoy enamorado Y ya me olvidé de ti Y ya lo sabes mija Tocando vivo DJ Alexis Alexis Te lastima que no eres Todo lo que yo pensaba De los besos que te daba No te llegué al corazón Muy tarde no comprendí Tú nunca ibas a ser para mí Que solo tuve tu cuerpo Que perdía mi tiempo Al estar junto a ti Que solo tuve tu cuerpo Que perdía mi tiempo Al estar junto a ti Pero ahora me arrepiento En haberte conocido Me hiciste perder mi tiempo Como que acabar contigo No era lo que yo esperaba Que mi nada te gustaba Su noche de pasión Tu mirada me mataba Hasta miedo me cansaba Nunca hubo sentimiento Pero tu placer me dabas Ojalá y no vuelva a verte No te quiero ver la cara Y aquí todo se acabó Y en pintura mija Y aquí te conozco No dejo de pensar De que algún día pudiéramos platicar Y contarte tantas cosas Que tengo en mi pecho guardadas Si tú quieres Vámonos a caminar O mejor aún te invito a cenar Pero para ser sincero No estoy aquí para conquistarte Espero no te vayas a molestar Porque no te quiero ilusionar Para que meternos en cosas del amor Son tan complicadas Solo quiero que el cariño se acabe Nada más que amanezca Y despedirnos con un beso en la boca Como cualquier pareja Que cada quien agarre su rumbo Nomás cruzando la puerta Y así ni me enamoro Ni te enamoras Ni me ilusionas Ni me ilusionas No habrá peleas No habrá escenas de celos Puedes andar con quien quieras Y así ni me enamoro Ni te enamoras Y nos quitamos de muchas broncas Deberías de pensarlo Y si te gusta la idea Nos respetimos cuantas veces quieras No lo sabes cosita Aquí el cupido No hay tiempo DJ Alexis Yo sé que ella No piensa más en volver Y sé también Que fui feliz con él Me duele saber Que por siempre la perdí Y no me arrepiento El haberla querido La vida es así Y ahora se va Dejándome aquí Aferrado a quererla Muriéndome en vida Y todo por querer Siempre a las mujeres Cuando más les quieres Te rompen el corazón Credí mi vida Le ofrecí mis sueños Pero creo que no le bastó Y si no me amaba ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué diablos me engañó? Me cortó las alas Se nubló mi cielo Llorando Ella me dejó Llorando Ella me dejó Y ahora se va Dejándome aquí Dejándome aquí Aferrado a quererla Muriéndome en vida Y todo por querer Siempre a las mujeres Cuando más les quieres Te rompen el corazón Credí mi vida Le ofrecí mis sueños Pero creo que no le bastó Pero creo que no le bastó Y si no me amaba ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué diablos me engañó? Me cortó las alas Se nubló mi cielo Llorando Ella me dejó Siempre a las mujeres Cuando más les quieres Te rompen el corazón Yo le di mi vida Yo le di mi vida Le ofrecí mis sueños Pero creo que no le bastó Y si no me amaba ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué diablos me engañó? Me cortó las alas Se nubló mi cielo Llorando Ella me dejó